Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más desde King Arthur Legión IX. Continuamos con la partida en este endgame que estamos ya del juego y como os comenté también en el vídeo anterior, hoy se ha actualizado el mercader y ha venido con armas bastante interesantes pero que todavía no vamos a comprar. Os lo voy a enseñar y ahora os explico por qué todavía no vamos a comprarlas aunque lo haremos en breve. Mirad, tenemos esta espada de aquí, esta reliquia que es un arma que le viene genial a gallo, un arma que hace más 3 de daño base, obtiene 2 dp de movimiento por cada muerte con una habilidad cuerpo a cuerpo, esto le viene genial a gallo y además tiene más 5 de perforación de armadura. Esta la quiero comprar y se la quiero poner a él. Pero es que también tenemos esta otra que se llama runa de lanza que hace que la reducción de daño de los enemigos envenenados sea un 25% más, la descarga crea un proyectil más y además dura un turno más el envenenamiento. Esto viene también genial obviamente para Floriano. De hecho es que sobre todo el tema de la descarga y de que el veneno haga que los enemigos metan menos daño le viene muy bien porque él usa prácticamente todos los turnos la descarga para envenenar a la mayor cantidad de enemigos posible así que si encima van a hacer menos daño pues mejor. El tema de la duración del envenenamiento me da un poco igual porque los enemigos acaban muriendo relativamente rápido pero las otras dos cosas son muy buenas. De hecho ya tenemos otra otra cosa con uno más de ataque en la descarga que es esto de aquí pues vamos a tener dos más. Cosa que está genial. Lo vamos a tener eso no pues dos descargas gratis aparte de las bases. Bueno también tenemos otra más que la habíamos puesto por una pasiva suya. Pero bueno esta como digo la quiero también comprar y ponérsela a Floriano. Y además bueno tenemos también aquí una armadura que esta en principio no me interesa demasiado y tenemos también aquí esto pero que tampoco me interesa. Esto es para la torreta que también puede estar bien pero me quedo con el que tengo de la descarga me parece mejor. Y bueno aunque también tiene lo de que los aliados hacen más daño también es interesante. Pero bueno me quedo con el que tiene porque además también ignora el 100% de bloqueo me parece eso una buena habilidad. Y aparte le da mucho movimiento cosa que nos viene genial para recoger almas. Ya sabéis que con este personaje tiramos todas las lanzas que podamos y después tengo mucho movimiento que uso para recoger todas esas almas que están por ahí sueltas. Pero es que también tenemos aquí en consumibles dos de las bolsas que nos dan polvo de reliquia que estas quiero comprar también. O sea vamos a hacer una compra bastante grande. Vamos a comprar estas dos armas que vale cada uno 1680 y dos bolsas de esta que vale cada uno 800. ¿Y por qué no lo vamos a hacer todavía? Pues porque ya que vamos a comprar tantas cosas me gustaría usar el decreto que tenemos en el consejo de guerra para abaratar el mercader. ¿Qué pasa? Que el decreto está a un turno de cooldown a una misión. Así que me voy a esperar a la siguiente misión y entonces usaremos el decreto. Eso sí haremos que el mercader tarde otra vez más en llegar pero creo que merece la pena. Nos vamos a ahorrar bastante dinero en esas dos armas y en las dos bolsas de polvo de reliquia. Creo que es un buen momento para usar esto, ¿no? Así que nada, eso por ahí. Y otra cosa que sí que vamos a comprar ahora aquí en la Torre del Conocimiento, he estado revisando los objetos y hay uno que me interesa. Concretamente este de aquí. A ver, este de aquí se llama Anillo de I.O. No sé si eso es una I o algo. Tiene dos habilidades o dos pasivas que son bastante malas. Por ejemplo, tiene la primera dice Inflict 50% de daño de arma a todos los enemigos. Este encantamento se activa tras lanzar 20 hechizos. Esto no es muy bueno porque además hechizos son habilidades que cuenten como hechizo, si no me equivoco. Y creo que el que más tiene en realidad es Plutonio. No sé si este también tiene alguno que sea hechizo o algo. Pero claro, a lo mejor estuviera venido mejor si tuviéramos a Albina que también tiene bastantes cosas de hechizo. Pero bueno, vamos a seguir mirando. También da más uno de percepción que tampoco me interesa demasiado de momento. Hemos visto cofres con dos de percepción ocultos. No sé si habrá algunos con tres, lo dudo sinceramente. Y menos en el endgame. A lo mejor estaría en el juego base, si es que hay. Pero bueno, no está mal de todas formas tener un tercer punto de percepción por si acaso hay algún cofre que podamos sacar. Pero lo que realmente me interesa de este anillo, lo que lo hace interesante para tanto como para querer comprarlo, es lo otro. El que el moverse cueste un 36% menos de puntos de acción. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cosa con la misma pasiva en gallo, en la armadura. Tenemos lo mismo, que moverse cuesta un 33% menos de puntos de acción, aparte de dar movimiento. Y hay que decir esto, estas dos cosas se van a sumar. Vamos a tener un 66% menos de puntos de acción para movernos. Es decir, vamos a gastar solo el 34% cada vez que nos movamos. Eso está genial sobre todo para este personaje. Ya sabéis que me gusta meterme en los sitios, matar a los enemigos. Y después, claro, todos los puntos de acción que pueda gastar en combate, en golpes, es mejor. Así que todos los que ahorremos en movimiento, pues son bienvenidos. Voy a comprarlo y lo voy a poner. Vamos a perder dos DPA de movimiento, pero creo que aún así salimos ganando. Y vamos a perder también lo del daño recibido de ataque a distancia reducido y más daño contra unidades sin armadura. Una pena, pero bueno, igualmente quiero probarlo. Además también esto va a venir genial con el arma que os he mostrado antes, que vamos a comprar en la siguiente semana, el siguiente día. Porque esto nos da dos DPA de movimiento por cada muerte con una habilidad cuerpo a cuerpo. Es decir, vamos a poder ponernos quizás a la espalda con Gallo, matamos a alguien y vamos a tener dos DPA de movimiento que en realidad va a costar solamente un 34% cada vez que nos movamos. O sea, podemos matar a alguien, alejarnos bastante, matar a otro, volvernos a alejar. Y a lo mejor también con esto podemos evitar lo que nos pasa a veces con Gallo, que es que nos metemos hasta la cocina, matamos a uno o dos enemigos y ya no tenemos suficientes puntos para volver atrás a un lugar seguro. A lo mejor entonces tengo que adelantarme con Octavio para proteger a los demás. Con esto vamos a poder tener más libertad para poder movernos después de matar a los enemigos. Pero bueno, como digo, eso va a ser el siguiente día, ¿no? Voy a ponerle de aumento el anillo ya. Voy a cambiárselo. Pero ya digo, hasta que tengamos el arma, este anillo va a ser bueno, pero no tanto una vez como cuando tengamos el arma, ¿vale? Y yo creo que ya está. Tengo dinero para comprar cosillas, para mejorar cosas en Nova Roma. Pero como en el siguiente día vamos a gastar bastante dinero en el mercader, incluso con el decreto que vamos a hacer, prefiero dejarlo así, porque además ya hemos visto también que hay eventos que nos piden dinero, recursos de edificación y demás, y no me quiero quedar con poco dinero. Prefiero quedarme así y ya el siguiente día compramos mejor, así nos sobra dinero, ¿no? Pues nada, vamos a la misión. Teníamos la de Sir Lanzarote, la del Lago Mancillado y esta que fue la que nos desbloquearon en la partida anterior. Vamos a hacer la del Lago Mancillado primero. Me da como más tranquilidad, no me gustaría enfrentarme directamente a Sir Lanzarote, que eso posiblemente sea el siguiente que hagamos, ya con las armas mejoradas. Así que vamos para acá. Tipo de enemigo, bandido y vasallo maldito. Dicenlo muy lejos de aquí, hay un lago al que llaman la Laguna de la Doncella, aunque quienes moran en esa zona no son más que bandidos y matones. Tribuno, sé que normalmente la escoria de Avalon no nos preocupa, pero hace poco los caballeros de Camelot también han establecido un campamento junto al lago. Debemos ocuparnos de ellos y, ya que estamos, podríamos acabar también con los bandidos para ganarnos la simpatía de las aldeas cercanas. ¿Vale? Vamos para allá. Uy, este mapa me suena también, del juego base viendo este dibujo. No sé si será el mismo mapa, lo han reutilizado, pero me suena. Vale, da cazo a los bandidos, busca y elimina a los miembros de la tabla redonda. O sea, vamos a tener que seguir matando a gente de la tabla redonda, ¿eh? Vale, todo lo que tenemos aquí son marcas de bandidos. Pues vamos a guardar y vamos a rebuscar por aquí. A ver qué hay. ¿Has visto algo? Ah, eso. Vale, por aquí parece que no hay nada más, ¿no? Un montón de cerdos, pero no podemos hacer nada con ellos. Por aquí un camino, pero no lleva a ningún lado, se acaba aquí. No hay nada detrás de la tienda, no, no, vale. Bueno, sí que parece que hay un camino por aquí, ¿no? Pero, ¿por aquí, por el mapa? No, no, pero no lleva a ningún sitio. Vale. No, de hecho, posiblemente por aquí, hemos entrado por aquí, pero sí, este es el sitio de entrada. Vale, pues vamos a continuar por aquí, entonces. Uy, nos han tenido una emboscada. Tenemos a... ¿Cómo? Zarpazo se llama este. Vale, zarpazo. Tiene un 30% de resistencia al debilitamiento solo. Te puedo vincular a ti. Espera. Debe hacer esto antes. Solamente a ti, queriendo. Y vamos a vincularte ahora con gente que tenga mucha vida. Como este que tiene gente que tiene 168. Esta gente de aquí creo que los vamos a matar. Vale. Hostia, cuidado que tenemos muchos por aquí, en realidad, ¿eh? Plutonio está un poco... Vendido aquí. A ver. ¿Esto sería por la espalda? Sí, ¿no? Tiene mucha vida. Espérate, vamos primero a tirar... Tenía que haber hecho esto primero, en realidad. Uno... ¡Ay, no veo a ese! Dos, tres... Tres, que no le he dado. Cuatro... Cinco... Y seis. Vale, se han muerto los tres al final. Sí que se han muerto los tres. Tira esto. Vale. Tú... Más esto. A ver, yo creo que tú matas a este desde delante, incluso, ¿no? Sí. Con... Octavio voy a venir aquí en medio y voy a hacer un provocar. Para toda esta gente. Lo digo porque debería entonces quizás con Gallo venirme para este lado. Y matar por aquí. No lo mato. Vale, he recuperado uno de P al matarlo. Perfecto. Y ahora me puedo cargar a este. Vale, lo hemos hecho muy bien ahí. Fijaos lo que me cuesta el movimiento, ¿eh? Todo lo que me estoy moviendo con eso. Vale, por aquí entonces ya está esto listo. Ahora, tú también te puedes mover. Tú te vas a tener que echar atrás, supongo. Veremos a ver qué hacemos contigo. Tú métete por aquí. Aquí a lo mejor llegarías... Uno, dos, tres, cuatro, cinco a ese. El que no vas a llegar es este, en realidad, creo yo, ¿eh? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí llegaría a este también. A este entiendo que también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No llegarían a estos arqueros. Cosa que no me gusta, ¿eh? Bueno, si me muevo uno más... Sí que llego, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El que no llegarás a este, a lo mejor. Eso es, al que no llego es a ese. Pues mira, ya que te van a atacar todos a ti, ponle el bloqueo a este. Y contigo... Mira, coge esto. Vente aquí y le vas a pegar un golpe a este si intenta moverse. Y ahora contigo recógeme estas almitas. ¡Uy, trampas detectadas! Hay trampas. Ponte aquí, porque también le vas a dar armadura a él. Este es la armadura que esté cerca. Eso es. Y quédate mirando un poco para... Allá, quizá. Para que no te puedan coger tan fácilmente la espalda. Aunque te la van a coger. De hecho, ponte tú aquí. Otra trampa. Detectada, ¿vale? Ponte ahí. Vale, pasamos turno. Ese es el lateral, eso no es la espalda, ¿no? Este anterior lo voy a bloquear completamente. Eso es. Esto sí me voy a coger. Y este no ha disparado este, creo. Por algún motivo, bueno. ¿Dónde veo a más gente? Ah, pero me he comentado que hay otra oportunidad de este, dice. No ha muerto. Bueno. ¿Mata a este? ¿Dónde te puedes mover entonces? Aquí. Y hazme... Uno, dos, tres, cuatro. Este está... Este está protegido, ¿por qué? Pone que está bloqueando algo. No debería, ¿no? Ah, bueno. Sale como que yo tengo... Tiene cuerpo a Kuru, pero en realidad... Ah, bueno. Claro, es que esto no le afecta al cuerpo a Kuru, pero esto sí. Vale, vale. Claro, entiendo. Vale, tú pega una hostia. ¿Puedes cegar a estos dos? No. Ah, sí. Tira a esos dos, tira esto. Y ponte esto. ¿Vale? Contigo vamos a matar a este para que este se pueda mover y coger almitas. O quizás, ¿no? Tutorio. Ya está muerto. Lo que pasa es que te vas a comer ataque de oportunidad si te mueves. Bueno, da igual. No coja las almas. Venga. Bueno, tú puedes coger esta alma en realidad. Claro que el movimiento que tienes es buenísimo eso, ¿eh? Vale, nos quedamos así. Y este no lo va a hacer mucho, ¿no? Eso, además estaba ciego. Lo matamos así, voy a... Vale, bien. Pues no nos han quitado nada de armadura ni vida. O sea que genial. Pero este no era un sitio... O sea, esto era... Algo por el camino, ¿eh? No era donde tenemos que ir realmente. O sea, nos han emboscado. No, no era este exactamente el mapa que yo recordaba, creo. Un montón de cajitas aquí. Uy. Me parecía raro. Otra emboscada, entonces, ¿o qué? Hostia, si tiene mucha vida, ¿eh? Físico... Lo bueno es que no tiene nada mental. A ver. Bien, llegas a meterle esto. ¿Cómo lo hacemos? A ver, puedo intentar... Meterle la provocación por un lado. O sea, puedo... A este... A este y a este. Intento provocar por la izquierda, quizás. Que es donde está Octavio, ¿no? Vale. 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 No le hago prácticamente nada. Y si lo atraigo... Vale, bien. Lo que pasa es que tú no has matado a nadie, entonces. Quería también matar contigo, pero bueno. Ah, y tírate esto. También no lo has tirado. Qué mal, me he equivocado ahí. Y tampoco he atacado contigo todavía. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Pero por lo menos no le metes el veneno ahí. Tú no puedes hacer ya nada. Tú vas a meterle a este la protección. A ver, tú te tienes que acercar, ¿eh? Para el tema de... De meter aquí el provocar. Tírate esto. El alma, el alma esa. Vale. Tú echando un poquito para el lado. Tú te vas a venir... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vente aquí. Y provocas. Venga, hazme un golpe aquí. Y le vas a ponerle la protección no sé a quién, porque... A ver, no quiero todavía acercarme contigo. Porque los... Estos arqueros sí que nos pueden disparar. Creo que en el momento me voy a quedar así. Bueno, contigo en realidad sí que puedo venirme aquí, pegar... Pero no vas a matar. Puedo venirme aquí, matar a este arquero o aquí, matar a este arquero después, pegar un salto aquí, lo mataría creo que también. No estoy seguro. Venga, ponle la protección a Gallo, venga. Vamos a intentar meternos ahí hasta el fondo. Para hacerlo más rápido. Aquí vale, vale ya. Vale, vea lo del movimiento, cómo se nota. Vale, muerto. Ah, pero nos cuesta el movimiento el venirnos aquí. Mierda. Bueno, quédate aquí al lado entonces. No puedo hacer lo del salto. ¿Tú podrías llegar a esos arqueros? No, ¿verdad? Están demasiado lejos. Le puedes llegar a este, pero entonces te vas a comer las hostias tú. No, tú te vas a quedar ahí. No, tú mira para allá, claro. Le puedes dar armadura si quieres. Es que a lo mejor te la quitan a ti entonces, Floriano. No, quedaos aquí los dos. Un poco más atrás. Y este que avance. Vale, no me gusta haber dejado ahí a... Pensaba que iba a poder saltar. Vale, me parece que da muchos puntos de acción. Eso está bien. Solo disparan una vez cada uno. Vale, vale, entonces no hay problema. No hay problema con gallo, me refiero. Con este a ver ahora. Uf, sí que me van a quitar aquí armadura, eh. Bueno, a recuperar un poco. A recuperar un poco. Vale, tírate otra vez el bloqueo. O sea, el provocar. Tú ahora, vente aquí y métele por la espalda. ¿Dónde ves a más gente? Aquí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Glutonio. Bueno, mata a este. Glutonio vente aquí mismo. Y métele la necrosis aquí, por ejemplo. Pero no lo veías. Pensaba que lo veías. Pensaba que estabas viendo al otro, pero no. Bueno, métele aquí a este a ver si lo matas con la necrosis y el veneno. No. Tú pega que es gratis. Puedes meter una ceguera a los tres arqueros. No está mal, supongo. Aunque espera, porque tú puedes hacer cositas. Vale, pilla esto. Pilla esto. Mata a este también. Vente aquí. Vente aquí. Ahora, si tuviera lo de... Si tuviera lo de... Movimiento por muerte. Pero no lo tengo. Recuperas armadura. Te ha provocado. O sea, tiene que venir para acá, en realidad. Por lo que tú te puedes acercar... Tú también te puedes acercar. Bueno, tú coges las almas. En realidad. Cuídate aquí, si quieres. Vale. Nos han dado estando incluso cegados, lamentablemente. Vale, buena hostia. Vamos a quitar armadura. Bueno. No lo veis a este. Vale, coge esto. Coge esto también. Ya estamos a tope de almas, ¿no? Estamos ya a tope, sí. No, si me dan la espalda. La acabo matando. Venga, pues contigo. O con este mismo también lo puedo matar, en realidad. Mira, aquí por la espalda también. Ah, no. Pues no me han quitado armadura al final. Pensaba que sí. Pero no me han quitado armadura. Me han hecho una emboscada, pero bueno. De momento la cosa es que todavía no hemos hecho ningún objetivo, ¿eh? De todos los que tenemos que hacer, que son varios. Aquí sale un fomoriano enorme. Bueno, ahora hay un tío enorme, pero es que es un fomoriano enorme, me acuerdo. Espera, espera, espera. Si vamos a combatir, prefiero ponerme en mejor sitio. Alto ahí, subo una Mercedes. Un atraco. 10.000 de oro. ¿Qué dice? Lo único que os vamos a dar es algo, es un digno enterramiento. O ni tan digno. Defendeos. Va a haber más gente. No creo que sean solamente... ¿Qué hace yo? Pocos me parecían. Vale, pequeño se llama este tío. Y un bandido ahí. El problema va a ser esta gente. Físico 150% tiene. ¿Te puedo vincular con alguien? No llegas a nadie para vincularte. Mierda. Pero te puedo meter aquí una buena hostia. Aquí estoy cubierto, ¿no? Sí. ¿No lo ves? Vale. Un poco a cada. Bueno, que haga la vulnerabilidad. No lo podemos meter a este, es cierto. No lo podemos meter a vulnerabilidad. Es que contigo me quiero venir para acá y provocar. ¿Te puedo bajar la vida? Venga, vamos a tirar esto aquí. Vale, se lo cargue este. Ese mantito creo que lo voy a dejar. Que se acerque. Vale, tú coge el alma de momento. Vale, este que se venga por aquí. Que haga un provocar. Este es de plutonio. Vente aquí. Y mete necrosis. A esos tres. Vale, tú vente aquí. Pero solamente has provocado estos de aquí, en realidad. Vamos a ponerle esto a este. Este te llega tan bien. Espera, espera. Puedes pegar gratis. Vale, quédate mirando para acá. Este te puede coger la espalda. Pero bueno, este también. A no ser que nos acerquemos por aquí. Ese está provocado. Y nos pongamos aquí delante y le pegamos por lo menos. Vale, tú también te vas a venir para acá. De hecho, mira, te vas a venir aquí. Te vas a quitar de en medio. Puedo incluso pegarle a este, ¿vale? Vamos pegando. Y contigo, entonces, plutonio. A ti no te llegan, no hemos dicho. No, pero te pueden llegar a disparar a distancia, ¿eh? De hecho, le van a pegar a plutonio, como no lo proteja por aquí. Una trampita, quizás. Ahí delante. Y otra... Ahí. Vale, te quedas mirando para allá para ver si los arqueros te atacan a ti. Vale, pues nos quedamos así. Supongo. A ver, yo creo que este, sinceramente, no va a pasar de ahí. Si me pongo mirando para acá, para que estos dos no puedan cogerme la espalda tan fácilmente. Claro, es que si me vengo aquí, pasa que es que lo malo es plutonio. Venga, quédate así. Ah, pues sí que le ha dado plutonio igualmente, los flechas vienen a nada. Ah, que veo otro arqueo ahí. Ah, y otro ahí también. Ah, vale, se ha llegado a entrar por ahí. Ojo, pues entonces este se me da por la espalda. Pero bueno, está debilitado y tiene el veneno. Vale. Uf, hay muchos arqueros. Vale, se ha comido la trampa al menos. Hay muchísimos arqueros, eh. Muchísimos. ¿Cuánto te quita el veneno menos 30% de daño? Es lo que está haciendo, vale. Y necrosis tiene una barbaridad. Plutonio, ya se puedes tú vincular aquí. De hecho, no soy yo, es que vincules arqueros que están lejos. Este de aquí va a ser difícil matarlo. Pero si hago esto vinculado con esto, vinculado con este mismo. Vale, ¿tú ahora te vienes aquí? Vale, tres arqueros muertos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Este no está muerto aún. Ya sí que está muerto. Pero habría que rematarlo. Para que este se pueda mover quizás y hacer un... Un provocar. Vale. Necrosis, ¿dónde meto? Este tiene 31-39 de necrosis. ¿Lo podría intentar matar con eso? No creo, ¿no? ¿Y si me acerco aquí? Y tiro esto. Vale, se muere ese ya. Si me pongo aquí... No, ahí no puedo ponerme. Aquí. Uno, dos... No, no llega, ¿no? Sería uno, dos, tres... No creo que llegue a ese. Ponte aquí y provoca. Al que sea... ¡Ay, mierda! Que no tenía más puntos de acción. Le ha liado. Pensaba que me quedaba más puntos de acción. Vale, este está muerto entonces. Pero sí le ha liado. Pensaba que tenía más puntos. Vale, eso es lo que quería que me costase solo uno. Vale, bien. Me han matado a todos esos arqueros. Quédate aquí a cubierto si quieres. Bueno, aunque tú tienes el escudo realmente. No sé acercarlo a este. Que no merece la pena. Bueno, espera. Voy a tirar esto, claro. Si tengo los doppelgangers. Vamos a tirarlo y que hagan ellos de soñuelos. Se queden por aquí. De hecho, a lo mejor... Claro, los matan. Vale. Una cosa. ¿Dónde está este hombre...? Aquí. ¿Floriano? Vamos a ir hasta aquí de oportunidad, ¿eh? No llegas a ese. ¿Qué sin llegar? Este no lo va a matar entonces, ¿no? Este no lo va a matar en principio. No has actuado todavía. Pollo, que se ha pegado a este mismo. Y contigo, entonces... Y contigo, entonces... Te puedes venir ahí... Y a estas almas... No puedo entrar ahí sin matar a ese, ¿no? No puedo entrar ahí sin matar a ese, ¿no? ¿O no? A lo mejor no lo mato con eso. Bueno, espera. ¿Y a tú esta primero? ¿Podría llegar a pasar entonces si hago así? Bueno, espérate. Lo puedo atraer, claro. Atráelo. Me va a caer en la trampa. Es que no quiero que mora todavía. Perfecto. Tú ahora cógete estas almas. Bien. Ahora tú incluso puedes... Venirte aquí y ganar un más de armadura. Porque te hace falta. Lo vas a tirar en la trampa. A ver qué pasa. Uh, no ha muerto con su trampa. ¿Por qué? Que timo, ¿no? Vale, pues... Mátalo tú. Me encantan los doble gangas. A ver, no pegan demasiado, pero eso para... Para bloquear a hacer el señuelo viene muy bien. Esta sería ya una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y este sería uno de a caza a los bandidos. Vale. Vale. Por aquí ha aparecido más gente por el fondo. Estaban aquí bastante bien escondidos los tíos, ¿eh? Vale. Vale, una hogarilla aquí. Tiene pinta de que esto va a ser la parte final. Lo digo porque tenemos que buscar a los miembros de la tabla redonda. A lo mejor están ahí, ¿no? En esa parte última. Qué grandecita. Me gustaría hacerlo secundario antes. Así que voy a tirar para acá. A ver si puedo llegar al otro. Mira. Un shrine, de hecho. Defensa. Se lo voy a poner a... Es que ya tienen muchas recuperas, en realidad. ¿Se lo pone a Gallo? A Gallo. Un poquito más de defensa para él. Qué chula la estatua. Ah, vale. Hemos visto otra hoguera. ¿Dónde? Ahí. Yo creo que si seguimos para acá, esto va a ser el combate final, seguramente. Así que voy a esperar. Vamos a tirar para este lado, que además estamos... Eso, estamos volviendo a la otra parte. A lo mejor, de hecho, juguemos para la espalda. Aquí los bandidos o algo. No estamos usando ninguna poción. A ver, no le está haciendo falta. Eso es... Buena señal. Vale, aquí tiene que haber más bandidos, entonces, ¿no? Uy, este tiene una exclamación. Caballero saqueador. Nos va a intentar hacer alguna jugarreta o algo, ¿verdad? No me fío. Ahí es donde hemos empezado. ¿Y por aquí atrás? Bueno, vamos a hablar con él. A ver qué nos dice. Seguro que nos va a intentar un gran boscada o algo, ¿no? Ah, un duelo. ¿Podemos hacerlo con gallo? No lo sé. Uy, muy alejado nos hemos ido ahí, ¿eh? Tú llegas. No tiene la carga. Vale, importante eso. Por lo que... Creo que me voy a alejar, ¿eh? Bueno, da puntos de golpe temporales, pero si me alejo... Voy tirando esto. Voy tirando de trampitas. ¡Que venga él! Vale, preserva un punto de acción. Y se las come todas. Sí, señor. Tengo recuperación, pero se las has comido todas. Vale, me puedo alejar bastante por aquello de que tengo el movimiento incremento. Es que fijaos lo del movimiento que bueno es, ¿eh? Podría haber hecho también el último, pero no hace falta. Por lo del movimiento no me llega a pegar. Y nada, me vuelvo a poner por la espalda. Es buenísimo lo del movimiento. Mira, me han dado un arma... Lo que pasa es que esa es para... No creo que la cambie ese arma realmente, ¿eh? Es para... Para ti, para Octavio. La que tiene Octavio es muy buena. Bueno, a ver qué tal es. A lo mejor es mejor todavía, no lo sé. Pero mira, vale, eso era también otro sitio de misión. Perfecto. Pues ha sido rapidita. Vamos a ir a esta que está aquí en la esquina. ¿Por aquí? Sí. Vale, a ver aquí en la esquina, ¿qué hay? Las gentes se ven fuertes, ¿eh? Mario. No, hombre, no. Luchar. No voy a dejaros que os caéis con el botín. ¿Quién os creéis que soy? Hostia, un montón de trampas. Bueno, la trampa también la estamos detectando. Entiendo que por la cantidad de percepción que tenemos. Ahora tenemos más que antes. Hay muchos. ¿Tú tienes algo especial? No, Horda, simplemente. A ver. Creo que voy a alejarme. Voy a esperar que vengan ellos. Más que nada, voy metiendo necrosis. Más que necrosis todavía. Para que se vaya ahí acumulando. Creo que no es mala idea. Y que se vayan acercando ellos. Es que la necrosis cuanto antes lo vayamos acumulando mejor. Ahí está. Échate atrás. Tú también te puedes venir para acá, por ejemplo. Contigo. ¿Tenemos disparo de varios? No, tira mejor torretilla entonces. Bueno, muévete primero. Tira una torretilla por aquí. Mientras tú también si te mueves salen más baratos las habilidades. Tira la torreta... Ahí mismo. Y puedes atacar también una vez, creo, ¿no? Bueno, podemos una guardia. Estuve tirando esto. Tira también trampas nuestras. Que no tengan solamente ellos trampas. ¿Qué pones eso ahí? ¿Qué pones eso ahí? La cosa es eso. Que la necrosis va haciendo efecto cada vez. Mira, también está envenenado ya. Claro, porque la torreta ignora la armadura. La torreta seguramente caiga en breve. Pero bueno, por lo menos la va a distraer un poco. Vale, ya ha caído la torreta. Se han comido al menos una trampa. Vale, los arqueos están muy lejos. ¿Me sigo...? No, no puedo retrasarme más porque si no... Bueno, a ver, puedo tirar aquí el bloqueo e irme para atrás del todo. Quizá no sea tontería. O sea, el bloqueo, la provocación, quiero decir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, vamos metiendo ahí veneno también. Este no está provocado. Cuidado, ¿eh? Vente aquí. Podemos ir metiendo aún más necrosis. Es que en necrosis, fijaos, ya hace 21 a 26, ¿eh? Voy a seguir metiendo la Mario necrosis. Me gusta la idea. Vente aquí atrás. Tírate las espaditas. Y vas a tirar también la ceguera. Aunque entonces no te vas a poder alejar mucho, ¿eh? La cosa es que este no ha sido provocado. Me tendría que haber movido uno para adelante, quizás, primero. Bueno, tú tienes la armadura. O sea, tú te puedes acercar si quieres. Va a ser que no le puedes dar por la espalda a nadie. Está todo el tema de las trampas. Pero mueve tú un poco, gallo, tú. Vale. Aléjate. Este tema tiene necrosis. Ah, pero tiene solamente un turno de necrosis. Bueno, vale. Vente aquí. Tú vente. Te llega a pegar realmente, ¿eh? Creo que vas a meter una ceguera. Te quería que me duran estos dos, por ejemplo. No, pero es que entonces no te puedes mover mucho, hemos dicho. No. Tú vente aquí atrás del todo. A ese está muerto, sí. Te queda turno de combate. Y si atraigo a este... Va a llegar a pegar a ese, lamentablemente. Lo puedo estunear también. Vente aquí. Estunealo. Es un poco absurdo esto que he hecho, la verdad. Pero bueno. Vale. Vale, se muere también. ¡No! No quería mover a ese. Quería mover a Gallo. No quería mover a ese. Ahora le van a pegar. Mierda. Tiro doblegangers otra vez. Estuviera a coger bastantes almas, ¿no? Vamos a tirar doblegangers otra vez. Que la ha liado un poco ahí. Como movimiento. Aunque lo doblegangers me gustaría realmente ir a por los arqueros. Pero bueno, de momento vamos a quitarnos aquí un poco de gente que nos va a pegar ahora. Y tú estás aquí cubriéndole bien. Te vas a quedar ahí en realidad. Ese dobleganger. Mírate esto. Vale, pasamos turno. Venga. Venga. Eso es. Ya está haciendo un poco ahí de señuelo, que es la idea. Vale. Lo que pasa es que le ha llegado a matar. Por lo que el otro sí que se va a acercar. Bueno, lo voy a pegar al otro dobleganger. Vale. 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 Bien, supongo. Vale. Contigo ahora. Ya tienes 56 a un montón de necrosis en este. Vamos a vincular. A Mario. No. A ti menos vamos a hacer esto. Primero a ti. No. Venga. Vamos a vincular a ti con los otros dos que tengan más vida. Este y este, por ejemplo. Hacemos ahora esto. Bien. Vale. El Mario este está muerto también. Eh, debería que haber atacado este primero con las flechas. Es verdad. Bueno, aquí mismo. No es perfecto ni mucho menos, pero bueno. Coge las almas. Esto es gratis. Un doppelganger. ¿Te podéis dar por el arquero? No. No por muy poco. Debenas aquí sí que pueden. Vale, ese ya se muere también, en realidad. Atrae a un arquero para que no te peguen tan fuerte. ¿Y a esto? Tú ahora, vente aquí. Si me provocas, se le das a ese, ¿verdad? Vale. De hecho, puedes acercarte. No, venga. Tírate a ti mismo esto si quieres. Tú pega por pegar, en realidad. No va a hacer mucho. Ah, lo ha adelantado. Bueno, da igual. Está provocado. El arquero sí que le puede disparar a alguno de esta gente, así que prefiero que no lo haga. Nos quedamos aquí en cobertura. Vale, ya está. Ah, vale. Vale, voy a ir por el doppelganger también. Tú no puedes hacer eso, así que... Ataca normalmente aquí. Ay, hombre, hay una trampa ahí. No, más vale asegurarnos. Vente aquí. Y... Ah, otra vez me he quedado sin acción. Lo he vuelto a hacer mal. Me ha pasado otra vez lo mismo. Pensad que tiene acciones. Vale, trampa ahí detectada. Ya solo queda ese, en realidad. O sea, que no hay más almas que pillar. No, no. Listo. Hemos gastado almas, eso sí, ¿eh? El siguiente combate a lo mejor tenemos que intentar no usar los doppelgangers. Pero se queda que ahora con el botín ellos. Eso, no, hombre, no. Eso no se hace. Hay que compartir. O morir. Vale. Pues nos falta una única zona opcional. Y después ya será, entiendo que el combate final, ¿no? De momento... Es que no hace falta... Bueno, me falta uno de armadura. Con este y con este. Ah, mira, tenemos también aquí en el altar. Pero de momento no hace falta usarlas, así que... Para gallo. Vale, estamos acercándonos al último punto opcional. También hay una exclamación aquí. Se ven fuertes, ¿eh? Tienen como auras y demás. Zorro gris. Y un sacerdote. Y tienen subida la resistencia, ¿eh? Aquí no vamos a poder seguramente vender provocación. Vale. ¿Pero todos o duelo? Ah, vale. Todos. Sí, tienen muchas resistencias. El que le estando resistencia seguramente seas tú, ¿no? Resistencia enorme, efectivamente. Por lo que vamos a ir a por ti. Primero. Bueno, tú puedes ir metiendo algunas flechitas... Para que hagan menos daño, quizás. A ver. ¿Dónde le das más arqueros? Aquí ves también a ese arquero de ahí. Bueno, una trampa hemos detectado. Cuatro. Cinco. Y... Venga, seis. Bien. Ahora. ¿Tú qué tienes? Por daño enorme. 20% a todos los aliados. Uy, deberíamos también matar a este entonces, ¿eh? Deberíamos matar a los dos, si podemos. Mírate eso. Quiero que le metas tú también una hostia. Vale, puedes venir... O sea, puedes que uno lo ves más. Y ahora, venirte aquí y meterle una hostia esta... Para quitarle mucha nodura a este. Perfecto, eso es lo que quería. Ahora, vente tú aquí. No es suficiente para matarlo, ¿no? De hecho, tendría que haber venido aquí. Y matar a este primero. Para que ahora le bajamos la resistencia. Ahora sí puedo ya meter la provocación. Sigue teniendo mucha mental todavía, pero... Vamos a intentar matarlo. No voy a poder matarlo, ¿eh? Aquí tengo dos ataques. No, tengo solo uno. Mierda. Voy a gastar esto. Es suficiente. Perfecto, es suficiente. Vale. ¿Dónde te hago la provocación contigo? Porque quiero provocar a mucha gente. Quitarme de en medio también. A ver, yo creo que tú te vas a mover para acá todo lo que puedas. ¿Tú vas a pillar estas almas? ¿Estas de aquí? Tú te puedes mover un poco más. De hecho, te puedes mover bastante. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí provocarás también a ese. Desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero qué harás estos tres solamente? Pero ese no llega. Vale, tiré aquí la provocación. Aunque sea esos tres. Te vas a alejar. Te vas a alejar. Vamos a ponerle la provocación al plutonio. Tú vente aquí. Aunque a lo mejor estos tres te disparan, ¿eh? Pero bueno. Quédate aquí entonces. Y tú también, quédate ahí. Vale. Este me les está dando armadura a los dos. Vale, al plutonio lo suponía. Este no creo que llegue. Si llega le dará plutonio. Vale. Bloqueo completo. No he hecho todavía la vinculación, ¿verdad? Lo puedo hacer ahora. Con plutonio. Me gustaría vincular. Puedo atacar a los arqueros. E intentar matarlos. Pero ¿cómo? Con este, con el otro quizás. Podrían intentar matar a estos tres arqueros. Con la vinculación. A ver. Contigo. Si tú ahora le das a los tres. Quiero que le des a los tres. ¿Hay algún sitio? No, es que ese ahí no vas a poder verle bien, ¿no? Nunca. Bueno, si matamos a este a lo mejor. Provoca primero. Para asegurarnos de que van todos a por ti. Estos arqueros no van a por ti realmente. A ver, no hace falta que los veas a todos. Con que veas el que más vida tiene, ya vale. Pero quiero que veas también a más gente. Eso es. Para poder darle a más objetivos. Uno, dos. Tres. Y ahora todo lo demás aquí. A ver si lo pueden matar. No nos ha matado por muy poco. Si nos quitamos este de en medio. Podemos atacar con plutonio mejor, ¿no? Ah, mira. Se ha activado lo del rayo. Lo de la espada se acaba... Lo del anillo se acaba de activar. Ah, no es gran cosa en realidad, ¿eh? No es gran cosa. Si te puedes venir... Bueno, espera. Vamos a seguir matando primero. Contigo... No has pegado el ataque gratis, ¿ya? Coste peor a cero. Vale. Golpea. Vale. Contigo creo que voy a... Venirme para acá. Pegar un salto. ¿Aquí podré saltar ya? A lo mejor sí. A ver. Vale, esto no recupera de más PA. Perfecto. Y te vienes aquí y puedes también matar a este. Genial. Si fuera cuando tengamos lo de la espada que nos va a dar punto de acción, ¿eh? Por matar a gente. Eso va a estar genial. Vale. Estos están todos provocados en realidad. O sea que... Claro, eso es un ataque de oportunidad. Bueno, tú ya no has hecho nada. Tú vente a matar a este. No lo has matado. Está muerto, pero... Aún no. Bueno. Igual, vente por aquí. Está todo lleno de trampas. Bueno, estamos recuperando alma. Eso está bien. Para el siguiente combate. Tú ya estás... Bueno, te puedes avanzar porque en realidad están todos provocados. No va a ir nadie a por ti. Tú ponte aquí para molestar. Que no se puede mover tan fácilmente, quizás. Y ya está. Además, estaba ciego. Y se murió por las espadas. Perfecto. Pues pilla tu esto, por ejemplo. Pilla tu esto. Y... Tu turno. Me gusta mucho el equipo que tenemos, ¿eh? 3.000 de oro nos han dado. Por haber hecho esto. Bien. Bastante oro. 3.000, ¿eh? Pues tenemos los hogueras. Bueno, vamos a ir a la parte final. De momento. Y después hacemos todas las hogueras. Aquí hay tres. Bueno, a ver. Puedo hacer una. Que además la tengo aquí. Aquí atrás tengo una. Vamos a hacer esta. Pillamos. ¿Qué ha pasado? Han dicho algo. Han visto algo o algo, ¿no? El tema este de los hechizos... Ya digo que no me convence mucho. Pero lo que sí que me convence es lo de... Poder movernos más barato. Eso está genial. Será esto lo que han dicho. Que han visto algo, ¿no? Supongo. Vale, pues tenemos que estar llegando... Al sitio que sea, ¿eh? Al caballero de la tabla redondo. Este va a ser el combate gordo, ¿no? Vale, aquí están ya. ¿Ese quién era? ¿Ese es Bedevere? Sir Bedevere, creo. Sir Bedevere, efectivamente. Y Ginebra también está aquí. Hostia. Uy, Ginebra también me da pena matarla. Me caía bien. Ah, Bedevere y Ginebra. Arqueritos con flechas de fuego, ¿eh? Montaraces. ¿Qué resistencia tenéis? 60 y 50. 50 y 100 al mental, ¿eh? Me gustaría meter... Si le meto con este necrosis, creo que le va a dar también a Bedevere. Quiero que le vaya afectando la necrosis. Creo que sí. Lo que no sé es si no me voy a ver mucho de aquí de momento. A ver, puedo matar a los arqueros y quedarme por esta zona. Desde aquí, ¿a quién ves? A 3. Aquí ves a 4. Vente aquí. Y ve pegando más a los... A ese, por ejemplo. Vale. Ahora. No llegan. O sea, quiero decir, si me muevo contigo... Y mato a los arqueros esos. Te mato a ti. ¿Así? Dos golpes. Vale. Vuelve atrás. Está muy bien, ¿eh? Me gusta cómo estamos jugando el personaje este. Vale. Acércate tú, no Plutonio. Vas a tirar aquí para dar la sirve de ver, efectivamente. Para meter más necrosis, que es lo que quiero. Bien. Y échate atrás. Este llega, pero si me voy atrás del todo, no llega. ¿Tú puedes coger las almas? Bueno. Coge tú esta. La tienes aquí al lado. Y vente ahora para acá. Tú sí puedes venir a coger esta. La verdad tiene mucho movimiento, sí. Vente aquí. Aunque estamos... Estamos otra vez a tope de almas, ¿eh? Podría tirar ya los doppelgangers si quiero. O me espero al turno siguiente mejor. Porque ahora mismo tampoco vamos a hacer demasiado. Vale. Tírate esto si quieres. Tú. Atrás. Atrás también aquí. Ahí te llega todavía, ¿eh? Este va a llegar. ¿Y si le metemos la ceguera a este? Bueno, da igual. Tírate el provocar, básicamente. Porque no la armadura, porque se te va a pegar a ti. Métele esto a Octavio, por ejemplo. Perdón, a Gallo. Y tírate las espaditas. Incluso podrías hacer un ataque de oportunidad. Pero da igual, ¿no? La gente no creo que llegue a disparar, ¿no? Este sí que va a llegar. Vale, porque vamos el primer ataque de cada personaje. Eso es. Deber se acerca. Perfecto. Se va a poner ahí para que lo matemos. Muy bien. Ay, de hecho nos ha dado la espalda un poco a Gallo, ¿eh? Y Nebra me da pena matarte, sinceramente. Me callas bien. ¿Qué estás haciendo? Esfera de protección. Vale. Y se teleporta. Y nos hace un juicio. No sé qué ha hecho. Bendición. Da más fuerza. Vale, pero eso tendrías que haber hecho antes de que atacase. Tiramos la ultimate. Este no lo he usado realmente nunca. Parece que son 70. Creo que prefiero el tema de esto porque va distrayendo realmente. Vale. Deber es el momento de que mueras. Tiene mucha vida en realidad, ¿eh? Mental tiene 45. Claro, es que a ver, lo puedo vincular a él, pero con ella no. Con este también puedo. Y este de acá... Ah, este está abufado. Vale. Bedebere este y este, por ejemplo. Y vamos pegando a alguno de ellos. Yo creo que sí, ¿no? No sé si vamos a poder quitarle tanta vida a Bedebere. Me gustaría darle al arquerito. Vale. Perdón, Ginebra. Vale, tú ya has hecho lo que tienes que hacer. Quita de en medio. También podemos hacer su... Esto, en realidad. ¿Cuánto tienes físico, Ginebra? 50. Ah, qué pena. Si tuviera menos de 50, lo podría matar con este. El problema es que... O sea, con la bestia que invoca. El problema es que con 50 no lo puedo derribar. Si le pudiera quitar nomás y le metiera un poco de necrosis a ella... Quizás lo podía hacer. Me parece bien que luches por la Roma eterna. No sé si veniré directamente a por Bedebere. Yo creo que sí. Sí, porque los otros van a morir. De todas formas. Vale, vente aquí. Después sacamos los doppelganger o algo. Ah, que tiene esquiva. 25% de esquiva en un ataque. Maldito Bedebere. Me alejo y le pego con... Este. Hacemos más daño realmente si le damos. Vale. ¿Démons? 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 No, aquí humanos. No me esquives. Vale, perfecto. Un caballero de la mesa redonda menos. No tengo el salto ahora, ¿eh? Voy a por Ginebra. A ver, tengo la defensa. Tú tienes... Vale, mental... Poca, poca... Vale, ahí ya no puedo provocarle, pero el resto sí realmente. O sea, me puedo venir aquí... 1, 2, 3, 4, 5... Y provoca a todos, incluido al arquero. Bien. O sea, a esta gente no se me puede olvidar. No llego a darle... A ella. Vamos a tirar a los doppelgangers. Y no sé si... Moverlos incluso... Ese arquero no llega. Bueno, pero me puedo acercar a ese arquero. Simplemente para ponerme al lado suya. Y que no nos... Pegue a nosotros. Eso es. Ahí te quedas. Ese ha hecho su labor. Y tú... Puedes hacer lo mismo... No, tú no. Tú puedes hacer lo mismo con este. Vale. Ahora... ¿Vas a pegar la Ginebra? Me temo que sí. Buenas hostias, ¿eh? Una ceguera a Ginebra no le va a afectar mucho. A este, en principio, sí. No nos va a pegar seguramente. Necrosis. Cuidado aquí le pegas por la espalda a mí cuando se acerque. No se mueve. Vale. Lo siento, Ginebra. Mira, se intenta mover. Ah, claro, porque le tiene que pegar a este, realmente. Poción curativa. No me ha quitado ni siquiera los escudos, vale. Daño doble. Daño doble se activa muchas veces, ¿eh? Mira, se está muerto ya por la necrosis. El daño que tiene. ¿Este perderá la esfera cuando matemos a Ginebra? Supongo que sí, ¿no? Para ti el honor gallo. Voy a acabar con ella. Ah, no, pues no he perdido la esfera. Tú vuelves a provocar. Tú. ¿Ves al otro? Vale. Ven de aquí. Eh, si decía que lo veía. Ah, vale, sí, que estaba apuntando a quien no era. Vale. Vale. Eh... Pille aquí lo de Ginebra. Tú también te puedes venir para acá. No vas a llegar realmente. Bueno, puedes traerlo. Y así los dos males pegamos fácilmente. Ven para acá. Realmente este está muerto ya. Vale, mete el necrosis a los dos otra vez. Tú, si quieres, puedes pegar aquí. Bueno, ponte tu defensa. Da igual. No te van a pegar. Golpeale que es gratis. El She-Wolf es mi guía. Vale. Pues listo. Ven de aquí también. Ponte aquí mejor. Relájate un pelín por si acaso, pero... Madre mía. La necrosis se va acumulando hace muchísimo daño, eh. Claro, aquí le he acumulando continuamente. Ahora hace de 60 a 73 mete la necrosis. Pues nada. Las ginebras y Bedeberes han caído. Y no me han quitado ni siquiera armadura, eh. Ni vida. Bastante bien. Vamos a probar el tema de las hogueras también, claro. ¿Hay algo más aquí aparte de ese cofre? No, no. Una armadura pesada que no creo que use. Pero bueno. Lo veremos. A lo mejor es buena. Y venga, vamos a... A las hoguerillas. Aquí hay una, de hecho. Como dije, no creo que en el endgame pase algo en las hogueras. Eso, si pasa, será solamente en el juego principal. Pero bueno. Vamos a probarlo. Que a lo mejor sí que hay algo. No se sabe hasta que no se pruebe, ¿no? No rest for the undying soldier. Vale, pues está todo ya explorado en principio. Misión completada. Finalizamos. Os habéis encargado de los caballeros y al mismo tiempo habéis demostrado en lugareños lo que es la Pax Romana. Me da pena, ya digo, sobre todo Ginebra, que me calla bien. Bueno, Pedevere también, pero bueno, Ginebra me cae bien. Igual que con Berlín, ¿no? Bueno, Berlín más todavía, pero... He jugado mucho tiempo con Ginebra también. El muro de hojas crea dos hojas más. Obtén daño y cero en función de la vitalidad que hayas perdido. El empujón de... No, a este no me interesa. Prefiero el que ataca gratis, la verdad. Y provoca a todos los enemigos adyacentes al final de cada turno. Tres dos de pelear para el primer turno de cada encuentro. No, tampoco. No me interesa ninguna de las dos. La llamada de la carne. Gavius Mesala. Tribuno. Nova Roma me recuerda al pasado, cuando aún no era un demonio. Mi esposa y mis hijos me esperaban en casa al regresar de una campaña triunfal. Echo de menos esa debilidad tan extraña y reconfortante. El lord de su piel o y su piel. Solicido permiso para elegir a una esclava y unos huérfanos callejeros para que sean mi familia. Joder. Así no me sentiré tan solo. Gavius es bastante... Creepy, ¿eh? Un poco raro el tío. Permiso concedido. Elegir a los mortales, Gavius. Lo prohíbo. Habláis como si hubieses perdido la cabeza. ¡Hombre! A ver. Sería solamente aumentar a dos lados de Floriano. No sé cómo se quedaría... Voy a probar esto, ¿vale? Como he guardado partida antes y no después cargo. A ver cómo se queda él. Vale, él todavía está bien. Y este ha subido un poco. Lo digo porque este está muy en el límite. De hecho, tiene una armadura que le da 5 de lealtad. Si puedo prescindir esta armadura, mejor. En realidad. Si puedo ponerle otra en el futuro, mejor. Así que si llegamos al... Tenemos que llegar realmente a 15. Para poder quitarle 5 y se queden 10. Vale, pues sí. Tú sigues todavía con el más 1. Vale, pues supongo que lo dejaremos así. Vale, pues gente. Lo dejamos por aquí. Hemos acabado esta vez con Ginebra y Bedeber, como digo. Y nada, en el siguiente vídeo continuaremos. Seguiremos seguramente yendo por Lanzarote. Que tiene pinta de que vamos a enfrentarnos a él en esa misión. Y a ver qué tal. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de la serie. Hasta luego, gente.